Buenos días. Primero que nada quiero agradecer el espacio que me han brindado para dar este breve mensaje y poder dirigirme a la familia de Keren. El año de 2014, junto con el Centro PRO y otras mujeres sobrevivientes y organizaciones de la sociedad civil, fundamos la campaña nacional denominada Rompiendo el Silencio, Todas Juntas contra la Tortura Sexual, que ahora integra a sobrevivientes de diferentes regiones del país con el objetivo de documentar y visibilizar casos de mujeres que valientemente denunciaron desde la cárcel la tortura sexual. Para mí es importante mencionar que nosotras sabemos lo que implica hacer una denuncia de esta magnitud y hablar en voz alta sobre los horrores que representa la tortura sexual para la vida de las mujeres y sus familias. Es importante también hacer mención en este espacio que, derivado de una parte del cumplimiento de la sentencia emitida en el caso de mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco contra México por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2018, se ordena al Estado mexicano elaborar un diagnóstico del fenómeno de la tortura sexual a mujeres en el país para impulsar política pública en esta materia. En este contexto, bajo la coordinación de la CGOV, se crea el primer diagnóstico nacional sobre tortura sexual cometida contra mujeres privadas de la libertad en México, que arrojó un poco importantes hallazgos que quisiera mencionar un par que me parecen importantes para traer el día de hoy a esta mesa. Y es el que, de un total de 1.280 entrevistas a mujeres que están privadas de su libertad en diferentes regiones del país, el 79.3% de estas mujeres entrevistadas señalaron haber vivido actos de tortura, de las cuales un total de 43.82% de estas mujeres refirieron que fueron sometidas a actos de tortura con connotaciones de naturaleza sexual. Esta cifra se genera a partir de la suma entre el 32.19% de las mujeres que explícitamente refirieron haber sufrido tortura sexual, mientras que el 11%, 11.64% de las entrevistadas lo enuncian en sus narraciones, que vivieron actos de naturaleza sexual sin haberla reconocido o enunciada como tal, directamente. Además de que se documentó que en muchos casos, las mujeres que refirieron haber sufrido tortura sexual no recibieron atención médica y en el caso de haberla recibido, muchas mujeres fueron re-victimizadas o presentaron obstáculos o deficiencia en la atención médica. Es importante señalar que los perpetradores en diferentes regiones del país son parte de diferentes corporaciones de seguridad como la policía de investigación, las policías municipales, las policías estatales, la Guardia Nacional, agentes oficiales del Instituto Nacional de Migración, de la Secretaría de Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina. Y esto nos muestra muy claramente cómo esta práctica del uso de la tortura sexual contra mujeres es una práctica generalizada que se realiza por diferentes agentes estatales de seguridad de diferentes niveles de gobierno y desde el ámbito estatal y federal. Y resulta preocupante que ante tales datos que arroja este diagnóstico que realiza la Secretaría de la Gobernación del Gobierno Federal de la Gobernación, actualmente no esté en operación el mecanismo de seguimiento de casos de tortura sexual en el que se revisan justamente casos como el de Keren y en el que se documenta y se puede emitir dictámenes sobre su condición y poder documentar todas las graves violaciones a derechos humanos que han ocurrido desde su detención, su estado en prisión e incluso su situación jurídica. En este contexto nos parece de vital importancia hacer un llamado al Estado mexicano y mostrarle a partir de estos datos que conoce perfectamente y de los rostros y las caras de las mujeres que son sobrevivientes a que hagan su trabajo y pongan en operación el mecanismo de seguimiento de casos de tortura sexual que realmente hagan todo lo necesario, la coordinación necesaria para implementar políticas públicas que detengan esta práctica generalizada en el país contra las mujeres. Como hemos afirmado todos estos años y ahora el diagnóstico lo confirma, la tortura sexual en México contra las mujeres persiste y no es un hecho del pasado. Esta ocurre hasta el día de hoy con la alta comisión por parte de instituciones de seguridad de diferentes niveles de gobierno civiles y castrenses y hay una necesidad imperiosa de atender estas graves violaciones a mujeres que repercute de una manera muy profunda en su vida y en sus familias. Para nosotras es importante poder acompañar la lucha de otras mujeres que como nosotras hacen frente al estigma, hacen frente al miedo, a la desesperanza y estando en una situación muy vulnerable, estando en la cárcel, teniendo pocos recursos para su defensa, han hecho todo lo posible por denunciar, por vivir este episodio de su vida tan oscuro y tan grave, con mucha dignidad y con mucha fuerza. Este acompañarnos nos da a nosotras esperanza de poder seguir luchando en contra de este grave problema que vivimos en el país y esperamos que otras mujeres se sumen, otras organizaciones se sumen a la voz de estas mujeres que desde las cárceles están exigiendo justicia, están haciendo un llamado para que se mire su situación, su rostro, sus problemas que tienen que enfrentar al ser acusadas injustamente por actos que ellas no cometieron, a ser revictimizadas, a ser criminalizadas, y es necesario que muchas personas se impliquen en esta situación y hagamos un frente para hacer que las voces de estas mujeres se puedan escuchar. Nuestro compromiso con las mujeres de la campaña, rompiendo el silencio, y con otras mujeres que se han sumado a la exigencia y a esta voz de justicia, tengan por seguro que seguiremos luchando nuestra exigencia de justicia y de reparación integral para nosotras y para todas las mujeres víctimas de tortura en el país, seguirá estando presente en nuestras reivindicaciones hasta que el uso de la tortura sexual se erradique en todas las regiones de este país. Les agradezco mucho el espacio.